¡MÚSICA! Vamos a darle con el inicio de esta tercera y épica nueva temporada Pero antes una breve y amable aclaración Hay muchos y neta muchos que me comentan Oye Rascalí, ¿por qué no pusiste mi atuendo en el siguiente capítulo? ¿O cuándo va a aparecer mi conjunto? Y debo aclarar esto rápido Los conjuntos son escogidos por orden de envío Ya están seleccionados todos los de la temporada en curso Si me envías conjuntos nuevos saldrán hasta que comience la siguiente temporada Y los pondré por orden de envío según la fecha que me los enviaste ¿Ok? Con esto ya aclarado, vamos a comenzar el capítulo Comenzamos con Alejandro Zamora ¿Quién es el autor de este conjunto para el humano? Pues sí, normalmente no le doy importancia si son humanos o Saiyajins Ya que el aspecto es el mismo Sin embargo, respetaré la decisión de Alejandro Y no le puse transformación a este conjunto Solamente el potencial desatado Que dicho sea de paso, resalta mucho el conjunto El mismo tiene un aspecto original como de villano o antihéroe De hecho, me recuerda un poco a la estética de personaje de anime tipo Gurren Lagan Me gusta más como lucen el personaje de Alejandro por su pelo blanco Sin embargo, creo que es un atuendo que le queda bien cualquier personaje Incluso a la serie femenina El mismo para crearlo es el siguiente España-Ecuador Neta, así se llama Es el autor del siguiente conjunto para el Saiyajin masculino Llamado el Saiyajin definitivo Un conjunto muy serio De aspecto tribal Poderoso Y de alto poder Es un estilo perfecto para combates en línea En el modo fotografía logra destacar en ciertos planos Me gusta como se ve con el Super Saiyajin Blue Pero realmente luce genial con cualquier transformación Y sed de habilidades Aunque al ser un guerrero tribal Recomendaría más habilidades cuerpo a cuerpo El conjunto para crearlo es el siguiente Ángel Hernández nos envía estos dos conjuntos para la raza de Freezer Y la Saiyajin femenina Ambos son de la misma serie por así decirlo Ya que son La última resistencia Es una idea creativa hacer varios conjuntos basados en un mismo concepto No es el primero que lo hace Pero si el primero que hace conjuntos para varios personajes Sin una historia con una temática Es literalmente como una serie de trajes de moda O me gustaría verlo más como una serie de juguetes Ya que yo tenía unos soldaditos sin historia Pero de aspecto genial Igual que estos conjuntos Y si puse fotos de ellos en este video para verificar lo que digo Con un concepto genial Gran gama de colores Y perfectos con cualquier serie de habilidades La realidad es que eso No sé qué transformación equiparles Pero con cualquiera lucen geniales Perfectos para el modo fotografía Los conjuntos para crear ambos Son los siguientes Yedu Jiménez La serie en femenina Mucho más relajado Y más casual Destinado más a misiones secundarias O Enteramente al modo fotografía Es bastante sencillo Aunque un poco caro de armar Eso sí Combina excelente con cualquier transformación Los sets de habilidades que me gustan aquí Son más estéticos Ya que como origen No le veo tanto para combates en línea Sin embargo Es un conjunto muy chido Para la serie en femenina Los conjuntos para crear ambos Son los siguientes El último conjunto Antes de pasar a los tres mejores Fue enviado por Yo soy Davix El mismo es para el saiz masculino De nombre El guerrero bestial Un conjunto tremendo Bastante acorde al nombre Si te pones el modo beast Si eres despistado como yo Pues le pones cualquier transformación Me gusta mucho el detalle De ponerle parte del atuendo de color piel Porque así los símbolos del pecho Lucen como tatuajes Eso sumando al aspecto Shaolin de la ropa Hacen que el mismo luzca Muy épico Tipo peleador Y místico Me encanta como cualquier transformación Resalta los colores Esto debido a que el negro Combina con todo En cuanto a ser de habilidades Aquí se optaría por una parte Cuerpo a cuerpo Tanto por misiones secundarias Como para combates en línea Y obviamente el modfolk De arriba me encanta A diferencia de otros conjuntos De tonalidades llamativas Y coloridas Este es mucho más discreto Pero igual de increíble El conjunto para crearlo Es el siguiente Antes de continuar con el video Alerta de spam Te recuerdo que si quieres salir En Facha y en Z Puedes enviarme tu conjunto Ya sea a través de mi cuenta De Instagram O por mensaje privado En Discord Igualmente te invito A que te unas al Discord Oficial del canal Donde podrás encontrar Una comunidad muy chida Llena de memes de calidad Gente con la cual puedes jugar Y actividades En las que igual Puedes salir en videos Como Lundemes También sígueme en Twitch No tiene nada que ver Pero sígueme en Twitch Pequeño Pequeño Agradecimiento Al árabe Porque no me sé su nombre Pero me hizo este dibujazo De mi Rizcali Muchas gracias árabe Y ahora sí Pasamos con los tres mejores José Antonio Olea Contreras Es el autor De un gran conjunto Pero sobre todo De una historia melancólica Porque aunque el conjunto Es genial La historia fue lo que me fascinó Alguien que se iba a casar Con 21 Y lo dejaron en el altar Como sim de 21 Es imposible no empatizar Con una historia relacionada Con ella Lo bueno es que tiene Final Fendix Por lo menos En las fotos que tomé Donde 21 Siempre sí le da el sí Pero dejando de lado El simpeo La verdad es que El traje formal Es muy estético Contrasta mucho En el universo de Dragon Ball Al igual que el vestido de bodas Pero creo que es un aspecto Bueno para esta sección A fin de cuentas Aquí importa la facha Y este aspecto tan formal Es ideal para decir En efecto Es facha El conjunto para crearlo Es el siguiente El siguiente conjunto Es enviado por Emanuel Lutrillo Y me disculpo Porque uno de esos conjuntos No se puede recrear Debido a la censura de Bandai Sin embargo Aquí le hago subvención Antes de mostrar Su segundo mejor conjunto Enviado por él Para la serie femenina Este conjunto guerrillero Es excelente Me encanta poder usar La ropa de Bergamo Para conjuntos Y con este creo que Luce de maravilla El vist le queda como anillo al dedo Luce tan ruda y salvaje No sé si sería una villana Un antihéroe Me recuerda un poco Al estilo de ropa Que usan en Mad Max Tipo post apocalíptico Pero eso ya es imaginación mía Lo que sí es que me encanta Como luce en mi Riscali Sin importar Que tipo de habilidades le pongas Incluso luce perfecta Para protagonizar El modo historia El conjunto para crearla Es el siguiente Por último Pasamos con Ghost Mon Que nos presenta Su conjunto Para el serie masculino Llamado El Padrino Un conjunto muy épico Que sí parece al wey Que aparece en el inicio En el lobby Pero en realidad Está inspirado En los mafiosos Y ese tipo de estética Usando de base El Smokey Esta tono formal Sí tiene un aire mafioso Me recuerda de hecho A los personajes malos Que salieron en Dragon Ball Z Tratando de robar Las esferas del Dragonado Q No pondré imágenes de ellos Porque sé que soy bien flojo Para buscarlas Pero sí me acuerdo de ellos De cualquier modo Pienso que es un conjunto ideal Para la sección Ya que como dije antes Aquí presumimos la facha Y este con su sombrero Y traje formal Sin duda dice En efecto Es facha Mi transformación favorita Aquí es el Blue O el Blue Evolution Pero en cuanto a habilidades especiales Lo dejaré a elección De cada quien El conjunto para crearlo Es el siguiente Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Monica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones de mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan A hacer comisiones Por si gustas Encargarles un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima